Imagínate un mundo sin el rugido del rey de la selva resonando a lo largo de la vastedad de la sabana africana. Los leones, magníficos depredadores e iconos indiscutibles de la vida salvaje, enfrentan desafíos inimaginables en un mundo en constante cambio. A pesar de estar en la cima de la cadena alimentaria, su propia existencia está amenazada. Clasificados como vulnerables por la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estos animales majestosos enfrentan peligros como la caza furtiva ilegal, la pérdida de hábitat, la disminución de presas y conflictos con humanos. Pero, mientras la especie en general está amenazada, algunas subpoblaciones enfrentan riesgos aún más extremos de extinción. Prepárate para embarcarte en un emocionante viaje, mientras presentamos 8 de las subespecies de leones más raras y extraordinarias que aún deambulan por la tierra. Será una exploración cautivadora que revelará los secretos de estos grandes felinos, al mismo tiempo que destacará la urgencia de protegerlos para las futuras generaciones. Si eres un fan del Rey de la Sabana, te garantizo que hay algunos de ellos aquí de los que, quizás, nunca has oído hablar. Entonces, haz clic en el botón de like y suscríbete al mejor canal del multiverso de YouTube. León de Katanga. Estado de conservación, en peligro de extinción. Nombre científico, Tantoroleo Blejenberghi. Región, África Austral y Oriental. El imponente león de Katanga, una subespecie de león única que habita en África Austral y Oriental, con su pelaje que varía desde un brillante claro hasta un marrón oscuro. Estos gigantes impresionantes miden, en promedio, entre 8 pies 1 pulgada y 9 pies 4 pulgadas de largo en los machos adultos. Desafortunadamente, esta majestosa subespecie está al borde de la extinción en algunas partes de su territorio histórico. Amenazas como la caza de trofeos, represalias de los habitantes locales, comercio ilegal y la pérdida de presas y hábitat ponen en riesgo su supervivencia. En los países del este de África, su población ha sufrido un declive alarmante. Afortunadamente, desde principios del siglo XXI, los esfuerzos de conservación en países como Namibia, Zimbabue, Botsuana y Sudáfrica están ayudando a revertir esta tendencia, brindando un atisbo de esperanza para el futuro de estos magníficos leones de Katanga. ¿Sabías? Los leones pueden pasar hasta 4 días sin beber agua. Sin embargo, beben agua todos los días, si está disponible. Pueden beber agua de las plantas y sobrevivir a ella en regiones secas. León asiático. Estado de conservación, en peligro de extinción. Nombre científico, Pantoroleo pérsica. Región, India. León asiático. Una rara y exótica subespecie de león que se encuentra exclusivamente en el Parque Nacional Jir y las áreas adyacentes en la India. Hasta el siglo XIX, estos magníficos animales vagaban libremente, desde Arabia Saudita hasta el este de India. A diferencia de sus primos africanos, los leones asiáticos son un poco más pequeños, y los machos exhiben melena corta y escasa, de tono más oscuro. Una característica notable es la presencia de un pliegue de piel longitudinal que recorre el vientre del animal. Lamentablemente, el león asiático está en la lista de especies amenazadas de la UICN debido a su pequeño tamaño poblacional y área restringida de ocupación. Aún así, los esfuerzos de conservación han generado resultados positivos, entre 2015 y 2020, la población creció de 523 a 674 individuos, un aumento del 29%. Sin embargo, la batalla por la supervivencia de los leones asiáticos aún no ha sido ganada. Entre 2020 y 2022, se reportaron 283 muertes de estos animales en el bosque de Jir, evidenciando la necesidad continua de protección y conservación para garantizar la preservación de esta increíble subespecie. ¿Sabías? A diferencia de los leones africanos, los leones asiáticos machos no viven con las leonas en la manada, excepto durante la temporada de apareamiento. León blanco, estado de conservación, vulnerable, nombre científico, antorodeo, región, Sudáfrica. Leones blancos, cuyo pelaje blanco o rubio es el resultado de una rara mutación genética. Estos animales increíbles no son albinos, sino que poseen un gen recesivo que causa una pigmentación reducida. La rareza de los leones blancos es impresionante. De 1992 a 2004, se creía que estaban extintos en la naturaleza. En la década de 1930, los europeos descubrieron a estos magníficos animales y, lamentablemente, los sacaron de su hábitat natural con el objetivo de reproducción y caza en cautiverio. La caza de trofeos de los machos agotó aún más el ya limitado pool genético. En un impresionante regreso, en 2004, el Global White Lion Protection Trust logró reintroducir con éxito a los leones blancos en la naturaleza. Hoy, se pueden encontrar en la reserva natural privada de Timbabati y en la región del Gran Kruger. Se cree que sólo existen 13 leones blancos en la naturaleza y alrededor de 300 en cautiverio. Estos animales extraordinarios son un verdadero tesoro de la naturaleza que merece ser preservado y protegido. ¿Sabías que si existieran leones de color negro serían los más bellos del mundo? Sin embargo, estas fotos son sólo manipulación digital. León senegalés. Estado de conservación, en peligro crítico. Nombre científico, Tantoroleo senegalanses. Región, África occidental. La población de leones encontrada en el Parque Nacional Nicolocova, en Senegal, es menor y genéticamente distinta. Esta subespecie se conoce como león senegalés o león de África occidental. La última población superviviente se encuentra en el Complejo W. Arli Pendiari, un patrimonio mundial de la UNESCO que abarca tres parques nacionales en Burkina Faso, Níger y Bémin. Se estima que su número total está entre 246 y 466. La población ha disminuido en un 99%. Sin embargo, un estudio con cámaras mostró que estos leones no tienden a evitar áreas de caza y encuentros humanos. Los expertos creen que el hábitat de alta calidad y el agua abundante encontrada en las áreas de caza son las principales razones por las que los leones frecuentan estas áreas. ¿Sabías? Son las leonas las que hacen la mayor parte de la caza. Sin embargo, los leones machos comen primero. León etíope, estado de conservación, en peligro crítico. Nombre científico, panthoroleo, región, Etiopía. Esta fascinante subespecie es conocida por ser más pequeña, compacta y lucir grandes y oscuras melenas que se extienden bajo el tronco y a lo largo del vientre. En 2012, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente al identificar esta especie de león en el zoológico de Addis Abeba. Análisis de ADN recogidos de estos leones cautivos revelaron que portan un gen raro y distinto. Los antepasados de estos animales fueron capturados por el ex emperador de Etiopía, Ali Salasi, y mantenidos en un zoológico privado. En un giro emocionante, en 2016, los científicos descubrieron una población entera de esta rara subespecie en un parque nacional situado en la parte noroeste de Etiopía, cerca de la frontera con Sudán. Se estima que sobreviven en la naturaleza entre 100 y 200 leones etíopes, lo que los convierte en un tesoro vivo que debe ser protegido y conservado. ¿Sabías? En la manada, los cachorros son criados juntos, y las leonas a menudo amamantan a otros cachorros de leonas. León de Uganda. Estado de conservación, en peligro crítico. Nombre científico, Tantoroleo azándega. Región, Uganda. El león de Uganda, también conocido como el león del noreste del Congo, es una subespecie extraordinaria con la habilidad única de trepar a los árboles. Sorprendentemente, incluso los adultos, tanto machos como hembras, suben a los árboles y toman una siesta en las ramas. Los leones trepadores de árboles pueden ser vistos en el Parque Nacional Queen Elizabeth, en Uganda, y en el Parque Nacional del Lago Manjara, en Tanzania. Se estima que la población actual de estos increíbles leones en el Parque Nacional Queen Elizabeth es de tan solo 20 a 30 individuos. Estos leones enfrentan una serie de desafíos, como la pérdida de hábitat, conflictos con humanos, la caza furtiva y otras amenazas. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de conservación, seis de estos magníficos animales fueron asesinados en Uganda en 2021. ¿Sabías? Aunque los leones trepadores de árboles se encuentran solo en Uganda y Tanzania, los científicos creen que no son originarios de esta región. León de Berbería, estado de conservación, extinto en la naturaleza. Nombre científico, Tantoroleoleo, región, norte de África. El majestuoso león del Atlas era nativo de las imponentes montañas del Atlas en el norte de África. Desafortunadamente, se cree que estos leones están extintos en la naturaleza, lo que significa que no se puede encontrar a ningún individuo en su hábitat natural. La caza desenfrenada, la pérdida de hábitat y las enfermedades respiratorias son algunas de las principales causas que llevaron a esta triste realidad. ¿Sabías qué? Los leones beréberes fueron mantenidos en palacios reales en varios países del norte de África como un símbolo de poder y fuerza. León del Cabo, estado de conservación, extinto en la naturaleza. Nombre científico, Tantoroleo melanochaitus, región, Sudáfrica. En un pasado lejano, el león del Cabo reinaba supremo como el más raro y enigmático de todos los leones, pero, lamentablemente, ahora se considera extinto. El último avistamiento de un espécimen adulto en la naturaleza ocurrió en 1858, cuando un magnífico ejemplar fue abatido en Sudáfrica. Unas décadas después, un explorador capturó un cachorro, pero la pequeña criatura no sobrevivió mucho tiempo. Los leones del Cabo eran conocidos por sus majestosas melenas negras que se extendían más allá de los hombros y por debajo del vientre. En el año 2000, ocurrió un giro sorprendente cuando se descubrieron ejemplares supuestamente descendientes del extinto león del Cabo en el zoológico de Novesibirsk, en Rusia. John Spence, un respetado director de zoológico de Sudáfrica, trajo dos de estos ejemplares al zoológico de Tiger Bird. Spence tenía planes ambiciosos de realizar pruebas de genoma para determinar si estos ejemplares eran, de hecho, descendientes del león del Cabo. Sin embargo, el destino intervino, y Spence falleció antes de concluir sus estudios. El zoológico cerró sus puertas en 2012, y los leones fueron trasladados al Parque de Leones de Drachenstein, dejando la verdad sobre su linaje aún envuelta en misterio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!